Amigos, quiero recordarles que la ropa que utilizamos en este y en todos los videos es de Shein. En la descripción de este video les voy a estar dejando los links de todas las piezas que ustedes están viendo ahora en pantalla y también un código para que puedan utilizarlo en la página oficial de Shein como un descuento especial de nuestra parte. Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, hoy es un día especial porque es el cumpleaños de Alfredo, cumple 29, y si ustedes están con nosotros desde hace tiempo, saben que es una tradición hacer un pie de limón en el cumpleaños de Alfredo porque, bueno, una hermana de la iglesia hace mucho tiempo, cuando teníamos como un año de casados, me enseñó a hacer un pie de limón súper rico y diferente a los que uno siempre se come, entonces ese se ha vuelto nuestro favorito y Alfredo en cada cumpleaños me pide que le haga uno. Así que ayer salí a comprar algunas cositas en Dollar Tree, compré algunas cosas para adornar, esto ya lo tenía, y compré las cosas para el pie de limón que en unos videos atrás les comenté que había encontrado un queso crema en 80 centavos en Walmart y me parece súper barato porque normalmente el queso crema es bastante costoso. Entonces, ayer fui con los niños y aproveché y compré dos queso cremas, compré la leche condensada, fui a un supermercado mexicano que vende cosas latinas y encontré las galletas marías y estos traen cuatro paquetitos, se los voy a mostrar. Estas son galletas muy típicas de Venezuela, no sé si en otros países también, pero esta trae cuatro paquetitos y costaban los cuatro paquetitos así dos dólares y cada una por separado costaba 59 centavos. Me parecieron súper bien y con eso es que voy a hacer la base del pie. Así que, bueno, me van a acompañar a eso. ¡Ay! 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 ¡Qué horror! ¡Ah! 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 Mami, a mí no sabe Ella sí sabe Pero no sabía Bueno, acabo de arreglarme un poco Me hice un rabito ahí en el ojo Me pinté un poquito porque me sentía Lo peor, así me sentía súper mal Anímicamente Porque me sentía como una loca Basta que me arreglara ya, me siento mejor Ahora voy a vestir a los niñitos Estamos aquí en el closet Que por cierto lo tengo un poco desordenado Y necesito comprar ¡Silencio! Necesito comprar como un tubito De esos donde uno guinda ropa Como un tropero porque Esto está como hundido en el centro Y me da miedo que se caiga Ahorita hicimos una parada en Smith's Alfredo estaba comprando Bueno, feliz cumpleaños Está sudando Estabas comprando Bueno, explica esto Porque yo no sé mucho Es que está apurado porque ya va a entrar a clase Solo que compré unas donas Para compartir en clase Porque todos quedamos en llevar algo Por mi cumpleaños O sea, todos los meses llevan algo Para celebrar el cumpleañero de cada mes, ¿no? Sí, pero como este semestre Casi todos cumplen en este semestre Entonces todos nos pusimos de acuerdo Para hacer esto ¿Y son muchos los que cumplen ahorita en junio? No, solo yo En julio es que cumplen dos más Bueno, ya ahí Alfredo va llegando a clase Super agetreados Son las 4.58 y entro a las 5 Pero la verdad es que aquí son bien estrictos O sea, si llegas 5 minutos tarde Es como que te ponen un retardo Y si tienes 3 retardos Creo que es una inasistencia Y cuando tienes no sé cuántas inasistencias Pueden hasta quitarte la visa Entonces tiene que ser súper responsable Igual es bien responsable Bueno, adivinen qué vamos a hacer ahora Ahora voy a ir a un lugar Donde venden comida y chucherías latinas Y todo ese tema Porque le quiero comprar algunos dulces De Venezuela a Alfredo Para completar su regalo Pero primero voy a ir a la secretaría De aquí a conversar unas cosas De nuestro I-20 Pero Alfredo se estacionó demasiado lejos ¿Me trajiste algo que tengo sed? No, se me quedó el agua Pero ya igual vamos a casa A adornar la casa para papá Bueno, aquí llegamos El lugar se llama La Pequeñita Es este market que está aquí Yo les dije, ¿no? Que venden cosas, productos latinos Y Alfredo justamente ayer yo fui a un lugar Donde venden productos latinos Y les estaba mandando los precios Y me dijo Oye, deberías comprar Algunas chucherías venezolanas Y yo dije Ah, ya, eso voy a hacer Eso voy a hacer para complementar su regalo Que le pedí unos monos de Shein Que me había pedido hace tiempo Y llegamos ¡Muchas comidas! Miren, por ejemplo Aquí está la Inca Cola Aquí hay Chinoto Que esta es una Es de bebidas venezolanas Frescolita Que Alfredo ama la frescolita Toda la comida está deliciosa Yo amo este jugo de la marca Gloria de Mango Miren, por ejemplo Estos son chocolates venezolanos La Zamba, el Gala, Cricri Y este es de Perú Que es súper rico también Aquí hay Toronto Por allá hay Pirulín Que el Pirulín es delicioso Pero creo que ese también lo vendían en Perú Se llama aquí Pirucrim Zamba En paquetes Por aquí también hay algunas cosas de Perú Como el Cuacuá Doña Pepa Ay, el Pimpón Qué rico Bueno, nosotros agarramos Ya un paquete de Cocosete Que Alfredo estoy segura que lo quería Y vamos a llevar Les voy a dar para que prueben este chocolate Que este les va a gustar ¿Qué quieres? ¿Esto? ¿Esto? No, esto yo no sé qué es Alguien que quiere esto Esto yo no sé qué es Yo nunca he probado eso No sé Yo tampoco Ay, qué ricos Esos alfajores Todo se ve delicioso Por ahí hay harina, pan Hay de todo De todo Miren, ahí está la Inca Cola Todos los productos latinos Y obvio que le tengo que llevar a Alfredo Una frescolita Porque a él le encanta Ay, a mi abuela le encanta El agua de coco Ok, aquí tengo las cosas que compré Y se las voy a ir mostrando A la vez estoy grabando unas historias Para no tener que grabar las cosas todas Ok, les voy a mostrar las cositas que compré Primero esto Porque obvio A Alfredo le Le fascina Después compré Cocosetes Porque Ayer le mostré Que había en Tancho Market Y me dijo Ay, qué rico, qué tal Y le compré Que trae cuatro Y compré De estos Uno de cada uno Porque costaban 50 centavos Y así Entonces compré uno de cada uno Porque tampoco es que él es el más fan de estos chocolates O sea, sí le gustan Pero no creo que se va a comer una bolsa entera Entonces le compré una samba Este cala es para los niños Y para mí Para que los probemos Y compré también torontos Pero uno para cada uno Porque los torontos estaban 25 centavos Ay, amigos Ah, muy bien, Abril Excelente Le estoy diciendo Cómo abra él y él Ok, perfecto Ok, ahora los niños van a probar Este chocolatito venezolano Que se llama Toronto Es una guita de chocolate Miren Ok, pruébenlo pues A la cuenta de tres Uno Dos Ven al bien Y tres ¿Qué te pareció? Vengo ¿Te gusta? ¿Y a ti? Estas son algunas de las cosas que compré ayer en el Dollar Tree Y están incluidas estas flores Pero ya las puse Así que ahora me van a ayudar A decorar un poquito Y bueno Así quedó todo Obviamente Yo no sé si les dije Pero no es que vamos a hacer una fiesta O algo hoy Solamente es algo para nosotros cuatro Porque en realidad Alfredo quiere celebrar con la familia y amigos Es el sábado Pero bueno Es su cumpleaños Y no vamos a pasar desapercibidos Así que Miren Este es el pie de limón Quedó súper rico Pero a Alfredo no le gusta que le eche el merengue Entonces yo compré esto en Walmart Porque él dice El que quiera O sea De nosotros cuatro El que quiera merengue Que le eche aparte Entonces compré este Para echarle a nosotros mismos Y justo acaba de llegar aquí una comidita Que su mamá mandó De KFC Yo quería hacer la decoración de amarillo Con Con gris Pero creo que no compré casi nada gris Y tengo unos pepitos Y eso Ok ¿Qué vamos a hacer ahora? A buscar a papá A buscar a papá Miren cómo está el día Y son las Ya les voy a decir qué hora es Miren cómo está el día Y son las 8 y 49 Todavía hay sol Ahorita está oscureciendo Como a las 9, 9 y 10 Aquí le preparé el feliz cumpleaños En Tambor Urbano Alfredo Para cuando baje las escaleras Ponérselo A ver cómo reacciona Porque hay una versión de cumpleaños Venezolana Que es con tambor Entonces quiero ver qué tal Ahí viene Alfredo Tienes que bailar Alfredo No me dieron esta torta Pero en realidad Fueron varias cosas A ver déjame mostrar una foto Papá feliz cumple Gracias reina Ajá bueno ahí estaba con mis Compañeros de clase Que llevaron varias cosas Para compartir ¿No viste lo que dijiste ahorita? Estoy nerviosa ¿Por qué? ¿Por qué mi cielo? ¿Por qué? ¡Avanza Bárbara! Porque es el cumple de papá Ok Nerviosa que por ver mi reacción ¿Reacción de qué? No hay nada No hay nada Solamente el pie de limón Ya Alvin me dijo Ya había Él no dijo nada Solamente el pie de limón Gracias Alvin Por decirme Eres lindo No te duermas Dale pues pasen Pasen los niños Pasen los niños primero Dale Ah yo te pongo aquí Para que no pises Ya espérense 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 Déjenme prender la luz Ya espérense Espérense Ya va yo la prendo Yo la prendo Ok Pasen pues Pasen niños Ustedes pasen primero Ok Ok Venga una brinniada Aquí Ajá Ya Venga aquí Ustedes aquí Párense aquí Aquí Ajá Miren a papá Ajá Ok Uno Dos Tres ¡Ven a mi papá! ¡Ven a mi papá! ¡Ven a mi papá! ¡Qué lindo! ¡Gracias! ¡Guau! Están combinados Con la de lo corazón Toma A ver ¡Qué lindo! ¡Guau! A ver ¿Miten los switch? Ay se cayó la cosita De... No No es eso Ok ¡Ven a mi papá! ¡Puedo saltar las velas! ¡Faltar las velas! ¡Sí papá! ¡Guau! ¡Cocotete! ¡Y los americanos! Mira ¡Ven a mi papá! ¡Ven a mi papá! ¡Son papas! ¡Ajá! ¡Mira ahí! ¡Ropa de jean! ¡Pero revisa qué es la ropa! ¿Te gusta? ¡Voy sí! ¡Y los chocolates! ¡Chocolate! ¡Está listo! ¿Quién me eligió los chocolates? ¡Sí! A ver ¡Gracias baby! ¡Es de mario! Mira Tu mamá te mandó Eso Esa comida ¿Tú sabías o no? ¡No! Mira Te mandó esto tu mamá Yo lo sabía Y cómo lo mandó Por Dordash ¡Ajá! ¡Pues en serio! ¡Ay qué lindo! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Pero la de esto! ¡Porque yo le encantó! ¿Abril? ¿Qué haces Abril? ¡Baby! ¡Ya va! ¡Préstame Abril! ¡Préstame! ¡Ya va! Pero o sea ¿No te diste cuenta De lo especial de la bolsa? Sí Que está combinada ¡No Alfredo! ¿Qué le eligió? Tú Tati Tú quieres tu tajito ¿Sí? ¡Ay baby! Bueno Para la próxima No solo quiero una bolsa de gatos Sino un gato de verdad Faltó un regalo Alfredo A ver A ver Sí Pero tienes la colita original Ahí dice Fresh Colita Sí Pero no es la de la marca Debe ser de otro país raro ¡Ay qué horror! No pero está bien Vamos a ver Vamos a ver Este es mi mejor Conce años Que vi En mi vida ¡Ay qué hermosa! ¡Qué lindas! ¡Ay qué lindos son! Ahora pica el paté Ajá Pásame el pollo ¿El pollo? Toma Agua Gracias Agua 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 Ya también Agua 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 Todo lleno de alegría, en esas fechas, na, 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 na. Tus más íntimos amigos, esta noche te acompaña, te saluda y desea, un mundo de felicidad, felicidad, felicidad. Yo por mi pa' te deseo, lleno de luz este día, todo lleno de alegría, en esas fechas, na, 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 na. Y que esta ayuda me haga, y que es un grupo para ti, para ti. Y ruego a Dios por que pase, un cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, deseamos a ti, cumpleaños Alfredo, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz.